Hola chicas, soy Facundo Medina de Crónica. Les mando un saludo a todas las chicas del Hospital Moyano, del taller de poesía. Que bueno, por supuesto me gustaría que me hagan llegar alguna, me gustaría leer alguna de sus poesías. Así que bueno, espero conocerlas algún día. Besos para todos. Facundo, si le estuviera, vos dijiste soy de Crónica, ¿qué es ser de Crónica? Ser de Crónica, ser un periodista de Crónica me permite estar en la calle en los momentos más importantes de la historia. Como este, que vivimos hoy, como tantos otros momentos que me permitieron vivirlo desde adentro. Bueno, hablás de este día, contarles a las chicas del taller, ¿qué pasó hoy? Hoy se organizó una movilización por el tema, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora una matanza a mujeres, textiles, que protestaban por sus derechos. Los dueños las incendiaron, las prendieron fuego. Esto pasó en Estados Unidos. Entonces bueno, todos los años se conmemora el Día de la Mujer. No se festeja, sino que se conmemora el Día de la Mujer. Y hoy están, todos los años se hacen este tipo de marchas. Hoy estamos viviendo un contexto muy fuerte en el que la mujer está teniendo muchas demandas políticas y sociales. Sobre todo en temas sanitarios, como es el tema del aborto legal, seguro y gratuito, que fue el principal reclamo de esta marcha de hoy. Hubo aproximadamente 500.000 personas. Además del reclamo fue muy grande, fue muy emocionante el discurso. Y bueno, y ver a las mujeres, todas las mujeres reclamando en su día fue muy emocionante. Vos sabés que hace un rato estábamos pensando y muchas veces en el taller pensamos esto que tiene que ver con cambiar esto del Día Internacional por el tema del paro. Y vos cómo lo ves, cómo lo viste como un corresponsal de crónica. ¿Por el tema? Que se cambió el tema del Día Internacional por el tema de que hoy sea un paro. Bueno, pero cómo lo ves. Es que no, es que tiene que ver con eso también, con que hoy hay un contexto político muy fuerte también. Hay muchos reclamos que son muy fuertes y que la unión de diferentes reclamos terminó por ahí borrando lo que es el Día Internacional. A llevarlo a un paro que por ahí tiene que ver con otro reclamo más del lado político y social. ¿Cómo lo ves? No, a ver, me parece que cada manifestación también es una foto de la sociedad, es una foto de lo que está pasando. De hecho, esto hoy fue una foto muy grande. Yo ayer vine a la marcha de los antiabortistas. No, que había una, no sé, dos mil, tres mil personas. Hoy una marcha a favor del aborto, que era el principal reclamo. Entonces, es una foto de lo que está pasando. El pueblo debate en las calles las que necesitan antes que lleguen al Senado. Una vez que llegan a la Cámara de Diputados, que pasa a la Cámara de Senadores, es lo que tiene que pasar. Y sería un gran avance para la democracia si el Poder Ejecutivo respetase lo que sancione el Poder Legislativo, sea cual fuera la decisión que tome. Facundo, tenemos una comunicadora social. No sé si viene con preguntas, no sé si viene de un comentario. Así que vamos, se presenta y ¿qué dice? ¿Qué tal? Acá mirás mi nombre. No, lo que yo quería opinar es con respecto al paro. ¿Por qué paro y no Día Internacional de la Mujer? Se refiere al paro ya que el laburo que hace la mujer día a día en su casa, cuidando a los chicos, cocinando, lavando, limpiando, representa una gran parte del PBI de la Nación Argentina. No recuerdo bien el número, pero es una gran parte del PBI. Y lo hace gratis. O sea, es laburo gratis. Y que normalmente se dice como amor. Y no es amor, es trabajo. Camila, lo tenemos a Facundo como representante de Crónica hoy acá en la plaza. ¿Y qué le preguntarías vos a Facundo? Con respecto al paro de mujer, como hombre, como trabajador. Lo que le quieras preguntar. Lo que le quieras preguntar. No, yo me refiero más a Crónica en general. ¿Cómo toma Crónica lo que es la lucha de las mujeres? O sea, ¿está a favor, está en contra? ¿Qué perspectiva le dieron? Y mirá, estábamos acá, tuvimos móviles todo el día, inclusive dos o tres móviles juntos. Pero, no, o sea, estuvo todo el día hablando del tema. Invitados desde ayer. Ayer vinimos a la otra marcha también. Salimos en vivo. Lo está tomando con seriedad y con la responsabilidad que tiene. Y también con los límites que da una pantalla de aire caliente. Porque hay varios temas también y, bueno, se va repartiendo el aire. Vos sabés, Facundo, que recién hablábamos con Camila y nos preguntábamos ¿Cuánto tiempo esto dura en el aire? ¿Cuánto tiempo esta noticia queda en los medios? ¿Y vos qué pensás sobre eso? No, es una buena pregunta, porque muchas veces... A ver, pero ¿cuál sería la noticia? ¿Cuánto tiempo esto que se está discutiendo hoy? El tema del aborto, el tema de la mujer, los derechos... Lo que yo le decía era que el tema se instauró gracias a Rial hace dos semanas, tres semanas, por ejemplo. Que semanas atrás nunca se habló. Y se viene haciendo hace varios años. A ver, pero también el punto es que hay un... Es como te decía antes, hay como diferentes discusiones. Hay debates sociales que se están dando más allá de que se visualicen o no. En cualquier contexto se están dando. Entonces también lo que está pasando es que están emergiendo esos debates. Y la televisión también los está tomando y los está analizando. Pero a mí me parece, como te decía antes, que tiene que ver con esto. Con que sea un retrato de lo que está pasando. Curiosidad, ¿hace cuánto que estás en Crónica? A Crónica entré hace seis meses, en septiembre. Yo venía de A24. Yo laburé hace muchos años en televisión. Y la pregunta venía por ese lado. ¿En qué ves de distinta la televisión de hace muchos años a la televisión de hoy 2018? No, cambió mucho porque lo que lo modificó mucho fue el tema del rating. Entonces el minuto a minuto y pelear el minuto a minuto fue lo que lo modificó bastante. Entonces ahora todo es mucho más rápido. Se abaratan muchos costos. Y se trata de trabajar más... O sea, todas las cosas son más rápidas, son más directas. Vuelve Camila y pregunta. Sí, me voy. Sí. Segundo, ¿crees que la televisión abierta va a terminar en algún momento? O sea, se está muriendo hoy en día porque los jóvenes nos miramos. Sí, puede ser. Sí, tal cual. Están surgiendo nuevas plataformas. Se puede ir a internet. No sé, hace 30 años nadie tenía cable. O muy pocos. Facundo, te vamos a dejar ir dos preguntas. Siempre de cierre. ¿Un escritor o una escritora que elijas y un porqué? No sé. Mientras me preguntabas, el primero que se me vino a la mente es Germán Gess. ¿Por qué? No sé, porque leí, me parece que describe muy bien personajes que son comunes a la sociedad, pero que son muy particulares para sí mismo, dentro de sí mismo. En El Lobo Estepario, en El Último Galeno de Clinsor, se cuentan historias de estos personajes que si bien comparten espacio y historias con todos, su personalidad interna y su visión del mundo es muy particular en ese sentido, es muy de él. Y uno más, Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky también, Dostoyevsky lo que tiene es que retrata, él escribe en el siglo XIX, final del siglo XIX y retrata una sociedad rusa, zarista todavía, previa a la revolución, de cómo se entramaba. O sea, él trabaja mucho sobre los crímenes. Tiene un libro, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov también. Y me gusta cómo se fue definiendo el derecho jurídico, cómo se fue regulando la violencia. Cómo el hombre, al menos en esta parte de Rusia, fue organizando la violencia. Cierre siempre, una mujer de tu historia y de la historia del mundo que elijas y un porqué. Cristina, Cristina Kirchner. Porque me parece que fue la mejor presidenta que tuvimos, me parece que encaró los problemas que yo quería encarar, me parece que enfrentó los enemigos que yo quería enfrentar desde siempre. Y no sentí que me sumé a ella, sino que sentí que ella empezó a hacer muchas cosas que yo venía reclamando desde antes. No viví la época de Vita, leí mucho, pero me quedo con Cristina. Pasó el chivo de crónicas. Todos los días, crónicas, TV, televisión, todos los días. Yo estoy a la tarde, de lunes a viernes, los sábados a la mañana. Estamos con el programa de Chiche, con el programa de Embón, con el programa de Cuño. Yo estoy movilero toda la tarde, 8 horas. Así que bueno, los espero y espero que me hagan leer cosas del taller. Facundo, gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.